Amigos, gracias por estar enlazados con este programa especial de Zona 5, Telemicro, Canal 5 y Telemicro Internacional. Seguimos con más de nuestro contenido. Hablamos de Antonio Ferreira, un adolescente que nació con una extraña condición de salud. Nació sin ojos. En el 2008, un equipo de Zona 5 se trasladó hacia su demarcación en Monseñor Noel. 13 años después, volvimos al lugar para conocer cómo ha sido su desarrollo. Rami Porto Real nos presenta Detalles. Fue en el año 2007 cuando nació José Antonio Ferreira, un niño con una condición bastante extraña. Presentaba un defecto ocular, lo común. Por alguna razón sus córneas no se desarrollaron y llegó a la vida sin ojos, lo que provocó conmoción y angustia a sus padres. Después que yo lo vi, no lo quería casi. Aunque me daba curiosidad, pero después la persona me alertaron y me dijeron que no, que eso no era un caso grave. Que lo quisiera así. Lo amo, mi hijo. Bueno, cuando nació el niño, el médico le dijo a ella, no ella, se lo dijo a la familia, que el niño hubiera nacido ciego. No, ella, no sé, hasta ella no se siente bien. Yo tampoco me sentí bien, porque imagínate, no son cosas de uno que se sienta bien. Pero yo simplemente le dije que, pobre Dios, solamente Dios habló de por qué y cómo. Las evaluaciones médicas y estudios que fueron recomendados por especialistas quedaron pendientes por hacerse. La razón, aseguran sus padres, les resultaba casi imposible trasladarse desde la comunidad de Los Arroces en la provincia Monseñor Noel, donde residen hasta Santo Domingo. La falta de recursos económicos era su principal limitante. Bueno, nosotros fuimos al doctor Geminian. El doctor Geminian nos dio una cista para que fuera, ¿no? Y la perdimos por falta de recursos. Entonces, cuando él tenía el mes, lo llevamos, pero ahora no se pudo llevar por falta de recursos, porque no había dinero ni nada. Nos dijeron que tal vez con el año él podía echar tal vez algo, pero no nos dijeron definitivo, que él no tenía hongos. Pero le dijeron que podía ponersele córnea o qué? Eso nos dijeron, que podía ponersele córnea al tiempo. Entonces, a él no llevarlo cuando él cumplió el año, no se sabe lo que iba a pasar. Ante la incapacidad para ver cómo difíciles y angustiosos describen sus padres los primeros años de vida del entonces pequeño José, pero poco a poco fue desarrollándose hasta lograr cierta independencia. Gracias a Dios empezó a caminar bien, porque Dios es muy grande. Dios solamente sabe lo que hace. Después se fue desarrollándose más su inteligencia, su sentido. Varios años después, Zona 5 volvió a darle seguimiento a este tema y hoy en día José Antonio es un adolescente de 14 años. Desafortunadamente, pocas cosas han cambiado, ya que a la fecha sus padres no cuentan con un diagnóstico definitivo sobre su padecimiento. Ningún diagnóstico, no había ninguno médico. Ante este extraño caso, fue consultado el otometrista Francisco Liriano, quien refiere que José Antonio padece de un mal conocido como anoftalmia. La anoftalmia, en el caso de él, es congénita, dado que se da en el nacimiento y es producto de que no se formó el ojito en el proceso embrionario. El especialista señala que pese a que no existe un tratamiento disponible con el cual se pueda crear un nuevo ojo o se pueda restaurar la visión de este adolescente, se le puede realizar el implante de una prótesis ocular. Lo que se debió hacer es lo que se puede hacer todavía, es justamente eso, llevarlo a un oculoplástico para trabajar la parte de la órbita ocular y la parte de los párpados y poder ponerle una prótesis para que él pueda tener un desempeño relativamente normal. Es algo más bien estético, no tiene ninguna vinculación con los nervios, ya él no va a recuperar su visión lamentablemente, pero tampoco nunca la tuvo. A pesar de la eterna oscuridad en que vive, José Antonio es un joven activo y saludable que con habilidad y destreza realiza algunas actividades. Me gusta tocar tambores, me gusta andar, y algunas veces me gusta cantar. ¿Eso es lo que te gusta? Su pasatiempo favorito es nadar, una práctica que realiza al menos dos veces al día. Se lanza al canal del río Masi Pedro que corre próximo a su residencia en Bonao. El niño es súper inteligente, súper inteligente porque todo lo que se propone, él lo logra. Se dice que le gusta esto, dijo que le gustaba tocar tambora, se le consiguió una tambora ahí, se le da su tambora. Tenía un pianito ahí de juguete, también le pegaba su pianito. Después yo le conseguí una guitarrita. Yo quiero decirle a que estudie y a que aprenda mucho a hacer su clase. Por favor, yo quiero una computadora para yo aprender braille. Es una petición especial que hace José Antonio, quien por años acudió solo como oyente a una escuela de su comunidad. No debe ser un excluido social, debemos buscar los mecanismos de resolver el tema estético, pero más que nada incluirlo socialmente. Porque la prótesis le va a servir a él de poca cosa, le va a servir al que lo mira, porque él no se puede ver en un espejo. Ahora, educarlo, formarlo, llevarlo a ser un ente social productivo, sí le sirve. Su padre se dedica al motoconcho y su madre es ama de casa, sigue siendo precaria la situación en la que viven, y los pocos recursos económicos que devengan no les alcanzan para suplir las necesidades básicas como la alimentación y vestimenta. Él necesita ropa, por ejemplo zapatos, que los zapatos casi no le sirven, lo deja todos los zapatos. Es el amor de madre que dice Ana y el apoyo de toda la familia que la mantiene aún con la esperanza viva de lograr un mejor porvenir para su hijo, a sabiendas de que definitivamente José Antonio nunca tendrá el sentido de la vista. Un posible implante estético y la formación educativa a través del sistema Brailler podrá brindar un futuro más prometedor para este adolescente. El Señor nos da esa fuerza para que podamos llevarlo. Ponemos en manos de Dios el caso, y aquellos que deseen colaborar con esta noble causa pueden hacerlo comunicándose al teléfono 809-452-4712. ¡Gracias!